La heroica ciudad de Zacatlán guarda en su historia hechos que marcan la vida de los habitantes de este pueblo mágico. El día de hoy visitamos la Junta Auxiliar de Jicolapa, donde la gente nos informó que si queríamos disfrutar de un buen vinito, debíamos ir a la casa de Don Galdino. Es ahí donde conocimos a Doña Carmen, hija de Don Galdino, quien ya falleció, pero su legado quedó en las generaciones que hoy deleitan nuestro paladar. Mira, mi papá, si no mal recuerdo, empezó en 1979. Mi papá era agricultor, sinceramente él se dedicaba a la agricultura. Esto era su hobby, su entretenimiento, su desestrés. Y pues empezó a hacerse el vino que él se lo enseñó a un sacerdote, a hacerlo. Y del 79 al 2001, pues él, y después de que él falleció, pues aquí estamos para servir. Sí, sí. Puede dar la receta tal vez, pero ¿cómo es el proceso de elaboración? Mira, a base de fermentación. Son jugos, jugos de manzana, jugos de... son jugos totalmente. En una sí ocupo cáscaras para darle el... porque el jugo no tiene la fuerza ni la consistencia, entonces ocupo la cáscara. Pero es a base de fermentación, sí. ¿Cuánto tiempo se fermenta? Depende, depende. Tengo el jugo de manzana, mora, me brilló, este... Todo lo que es jugo, mínimo un año. Un año, sí. Un año. Después de un año ya lo puedes ocupar. Antes no, porque como está fresco, no tiene el sabor, tendrá el olor, pero el sabor no. No, ni la consistencia, entonces hay que dejarlo un año, un año. Ya hay otros como... bueno, lo que ocupo como... para las hierbas es menos, dos, tres meses. El verde con verde es digestivo, el anís es digestivo, el huichín, bueno, me lo han venido a pedir para... me dicen que es bueno para la gastritis, el huichín. Ya, pues los demás son... son hierbas también, como la menta, el toronjil. El toronjil te ayuda para relajarte, ¿sí? Y esos te podría decir que podrían ser medicinales. Ya los demás son aperitivos, son degustativos para convivir como estos que están aquí. Contando con más de 30 sabores hechos en casa y con todo el respeto a la receta de Don Galtino, Doña Carmen atiende de manera servicial y siempre con una sonrisa. Así que le recomendamos visitar los vinitos de Don Galtino, que como él lo decía, quien pasó a la casa de Don Galtino y no tomó vino, ¿a qué chingas vino? Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. Aquí en prolongación 16 de septiembre a Jicolapa, domicilio conocido de Don Galtino García Villa, mi papá. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Aquí estamos para servirles a todos. Muchas gracias. Quien guste y mande, aquí los espero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.